¿Qué pasa con los niños? 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 Yo, desde que tenía siete años, vine sufriendo acoso escolar o bullying, y realmente nunca tuve amigos o amigas. ¿Qué pasa con los niños? Los niños aprovechan cualquier diferencia para hacer burla y para meterse contigo. Y eso, cuando eres pequeño, al final te crea una inseguridad y te crea un complejo. La autoestima te la baja por completo. Yo decía, ¿por qué me toca ser alta? No entiendes por qué todos están jugando y tú no. Evidentemente, cuando me apunté al baloncesto también pensaba que me iban a juzgar o que se iban a meter conmigo o que me iban a decir cualquier cosa. No me juzgaron, simplemente me aceptaron. Desde el minuto uno me dieron esa seguridad o esa calidez de aquí eres bienvenida y aquí te valoramos. Y para mí eso fue todo. A día de hoy soy mis amigas y a día de hoy el baloncesto me ha forjado en la persona que soy. En mi carrera profesional también se me acerca la oportunidad de la moda, de los certámenes y ese plus, esos centímetros de más siempre me han hecho destacar un poco más sobre el resto. Cuando estás en un concurso de belleza la gente siempre se queda con la foto final pero hay muchísimo trabajo detrás no sólo preparándome a nivel físico preparándome a nivel de maquillaje, peluquería, pasarela sino también a nivel psicológico. Una de las cosas que quise hacer cuando empecé con todo el tema de Miss España era hacer una campaña de captación de niños. Cuento esta historia de bullying, de acoso escolar que yo lo sufrí y de cómo superarlo a través del deporte. Me escriben muchísima gente por redes sociales, por Instagram, por Facebook que le han contado mi historia a sus hijos y que al día siguiente han ido con mucha más fuerza al colegio. Lo inteligente es seguir sobre todo por no mirar atrás en el futuro y no arrepentirte de haberlo dejado. Y al final eso también te hace más fuerte en tu vida personal, en tu vida sentimental, en tu vida laboral. No dejes que nadie nunca te diga que no puedes. Tú eres el que tienes que luchar por ti mismo sólo tú puedes cumplir tus sueños y luchar por ello. Gracias por ver el video.